Para mí el porrismo se ha convertido en un estilo de vida. Es salud, es amor, pasión y entrega. El porrismo nació en Estados Unidos, nació con un estudiante que quiso animar a un equipo de fútbol. El porrismo tiene dos categorías que es Dance y Cheer. Cheer es acrobacia, tiene gimnasia, saltos. Levantamientos, saltando a la otra persona, haciendo giros, que las personas queden impactadas con esto. Y Dance se divide en Pong, Hip Hop, es un baile con popones que también tiene motion, mucha flexibilidad aparte de ballet, cambios de formaciones, contrastes. Es más giros, poco elegancia. Se tuvieron que poner reglas porque empezaron a hacer cosas pues extremas. El porrismo tiene una planilla y dependiendo de la modalidad se califica. Es decir, por ejemplo Pong se califica la flexibilidad, que en la flexibilidad no doblen rodillas, que estén bien extendidas, en los giros que hagan buen poco. Yo empecé por ritmo acá desde quinto grado. Yo me gradué y empecé a ser la entrenadora del colegio. Ahora se ha estado como oficializando o se están concentrando más en el porrismo porque antes no era tomado como un deporte. Empezamos con un solo grupo y ya tenemos 11 grupos. Tenemos más de 100 niñas en porrismo acá en este colegio. Lo que hace interesante el porrismo es la diversidad que hay. Se encuentra jazz, hip hop. Es un deporte grupal, entonces tú consigues amistades, tú quieres venir a por ritmo no solo para entrenar sino para pasarla bien con las compañeras. Todos los años vamos a Cartagena y nos ha ido muy bien. Acá en las nacionales hemos quedado de primeras en pom pom, campeonas. Y en cheer nos va bien. Primero que todo practico el porrismo es por salud, porque desde pequeña me han gustado mucho el baile, no mucho como el campeonato y como esa tensión. Porque van a ver la emoción con la que uno baila, las caritas, la expresión que uno le hace a los jurados, al público. Y es que eso es un sentimiento muy bonito que nace al hacer porrismo. ¡Tómala! ¡Tómala!